Ven y montate en el pony, en el pony Pareces un stripper en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony A tu exesina bomb yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te bellaqui, tu eres la Yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te bellaqui, tu eres la Yoki Que tu eres under, lo quiero ver Te pones suzy, lo quiero ver Tu dices que eso rebota, lo quiero ver Diablo que abusa es poder, quiero tocar y no ver Siguelo, vámonos pa' la Danger Zone Que lo que la llevan sabe quiénes son Conmigo ella es otra versión Le gustan los feelings como hay versión Pa' calentarte yo tengo el don Llegaste crua y te va el don Si lo estás pensando vete con Niki Que yo no creo en el perdón Conmigo no te asustes yo no halo Pero voy a escribillarte sin usar un palo El que tiene tu casa me dicen que salió malo Envíame location que yo bajo y te lo instalo No te me vayas foco, ni te me pierdes tampoco Sé que te gusta el look si tengo los besitos de coco Caíste poco a poco con el dueño del hipódromo Olvídate de estos caballos loco Ven y móntate en el pony, en el pony Pareces un stripper en el tubo haciendo money Ven y móntate en el pony, en el pony A tu asesina bomb yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te ve ya aquí, tú eres la Yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te ve ya aquí, tú eres la Yoki Que tú eres under, lo quiero ver Te pones suzy, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Y hablo que abusé por él, quiero tocar y no ver Que le meta el flow, que le meta el swing Yo voy con tos y lo vi tu sim Que mueve el montón, que hace mal que el jean Dura como dumbbell sin irla jean Tiene un nalgaje que le ronca, pero no cualquiera Viene y se desmonta, ready pa' la bronca Me dicen el tonka, porque tengo más espuela que ti tonka Si la presiona, ella te pichea Si la llevas con calma, ella te precea Esa movie de bichote, no la capea Buscarla pa' que vea, te tira y te frontea Tiene un nalgaje que le ronca, pero no cualquiera Viene y se desmonta, ready pa' la bronca Me dicen el tonka, porque tengo más espuela que ti tonka Yaka es el Pokémon, tu pelo es el Hakimón Pa' la Yoki se parecillón Y ven y móntate en el pony En el pony Pareces una stripper en el cubo haciendo money Ven y móntate en el pony En el pony A tu asesina bomb, yo llego a pasear